La estrella de Televisa está en su mejor momento Galilea Montijo en el programa OI. Foto, Televisa Galilea Montijo se ha convertido en toda una gurú de la moda y ha usado Instagram para mostrar sus dotes en el ámbito. La guapa conductora mexicana recientemente publicó una imagen en donde se le presumiendo una cinturita de ensueño. Montijo usó un vestido con estampado floral y marcó su cintura con un cinto. Los fans no tardaron en reaccionar ante la sorpresiva foto de la estrella de Televisa. Hermosa Michuli, escribió un fan. Preciosa, otro admirador comentó. Chulada, otro seguidor agregó. La más también se pudo leer entre los comentarios. Galilea Montijo próximamente regresará a los programas dominicales con la nueva temporada de Pequeños Gigantes, en donde va a incursionar Verónica Castro como juez de honor. ¡Apl対! ¡Gracias! ¡Gracias! Chau.